Guatemala 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 Porque el Padre de México ha sido Y el amigo ha sido al redentor Esto enseña a pedazo del cielo En que prende la luna a su altura Y hay un angel que conciera locura Sus colores que tenga manchán Pues sus hijos valientes y adquiridos Que veneran la laza al crecer Nunca esquivan la luna a pelea Si detienen su tierra en su hogar Nunca esquivan la luna a pelea Si detienen su tierra en su hogar Es tan solo en un sol maldero Que el altar de la patria es mortal Reposada en el ande soberano Que los mares han ruido son oro A muertar a de grana y de oro Que adormece el temer en su hogar A de grana que vive en tu escudo Música 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 Muchas gracias Muy buenos días, excelentísimo señor presidente constitucional de la República de Guatemala y coordinador del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, doctor Alejandro Yamatey Señores alcaldes representantes de las corporaciones municipales de las ocho regiones del país Distinguidas y distinguidos ministros, viceministros de estado Señor secretario en funciones del CONADUR, licenciado Marco Tulio Leonardo Señoras y señores secretarios, subsecretarios de estado Señora y señores coordinadores de los consejos regionales de desarrollo urbano y rural Señoras y señores representantes de las instituciones y sectores no gubernamentales ante el CONADUR Invitados especiales, medios de comunicación Señoras y señores, tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a esta cuarta reunión ordinaria del CONADUR Quiero comenzar expresando mi profunda gratitud a quienes hicieron posible realizar esta cuarta reunión ordinaria del CONADUR A todas las instituciones que hicieron posible toda la logística Para mí es un privilegio darles la bienvenida Y especialmente porque el día de ayer nos dimos cita para el debate, para la discusión, para el análisis y la reflexión Sobre los temas de país, sobre temas que requieren hoy más que nunca las decisiones de esta instancia nacional Pero especialmente porque estamos haciendo el gran esfuerzo en medio de una pandemia Y por lo tanto nos hemos comprometido frente al señor presidente Pero también a la administración del Palacio Nacional A cumplir con el protocolo Y tuvimos la necesidad de tomar la decisión De dejar exactamente solo a titulares del CONADUR Así que muy agradecidos por su comprensión Entre otros temas que abordamos el día de ayer Fue los montos máximos para la preinversión e inversión pública por región y por departamento Los cuales están previstos en el proyecto de presupuesto presentado para su aprobación Al Congreso de la República para el ejercicio fiscal dos mil veintidós Por ello los motivo a que sigamos trabajando unidos en beneficio de los más necesitados En el marco anterior entonces para iniciar esta cuarta reunión ordinaria Le solicito al licenciado Marco Tulio Leonardo Secretario en funciones del CONADUR Que verifique el córum Así también que dé lectura a la agenda Para posteriormente someter la consideración y aprobarla Tiene usted la palabra licenciado Leonardo Muchas gracias y muy buen día a cada uno de los presentes Me permito informar que sí tenemos el quórum suficiente para realizar esta reunión Muchas gracias Y luego de los puntos ya realizados Tenemos la apertura de la reunión por el coordinador del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural Y juramentación de los nuevos integrantes A cargo del doctor Alejandro Yamatey, presidente constitucional de la República y coordinador del CONADUR Siguidamente avances de los planes de trabajo de las comisiones del CONADUR Señor Gerson Jonathan Méndez Pereira Luego tenemos la presentación de los montos máximos para preinversión e inversión pública por región y departamento Previsto en el proyecto de presupuesto Presentado para su aprobación al Congreso de la República de Guatemala Para el ejercicio fiscal dos mil veintidós Por el licenciado Pablo González Ricci, ministro de Finanzas Públicas Seguidamente tenemos la presentación de la opinión cero tres guión veinte veintiuno De la Comisión de Análisis de Presupuesto y Política Fiscal También por el licenciado Pablo González Ricci Luego tenemos la participación de representantes de instituciones o sectores no gubernamentales del CONADUR Aquí tendríamos la intervención de la señora Oneida Magalí Luna Zúñiga Señor Alan Eduardo Cabrera Zacaychot Y señor Otto Rodolfo García Hernández Luego, punto siguiente, la participación de alcaldes representantes de las corporaciones municipales de las regiones ante el CONADUR Tenemos la intervención del señor Noel Leopoldo Boror Hernández Y del doctor Carlos Antonio Cuilen Morales Luego, las palabras de cierre por el doctor Alejandro Yamatey Seguidamente, la lectura del acta de la cuarta reunión ordinaria del CONADUR Luego, la aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria del CONADUR Y terminaríamos con la firma del acta de la cuarta reunión ordinaria del CONADUR Esta sería la agenda para la reunión del día de hoy, señor director Muchas gracias, señor de la Universidad de Santana Muchas gracias, señor secretario Entonces, pasamos al siguiente punto Habiendo corroborado que hay quorum y habiendo leído la agenda Entonces, para aprobar la agenda solicito con la señal acostumbrada darla por aprobada ¡Gracias!